Finalmente, lo que muchos pedían se ha vuelto realidad. Netflix se ha hecho con los derechos de Cobra Kai. Esta serie logró hacer mucho dentro de un espacio limitado como lo era YouTube. Pero ahora, al estar ante la vista de todos gracias a Netflix, un gran futuro le espera a este show. Aunque tal vez todavía no tienes una idea clara de qué es este proyecto o por qué todos están tan emocionados. Pues bien, te preparamos este video por si todavía estás indeciso si ver o no este show. O en todo caso, mándale este video a aquella persona que quieres convencer de ver esta serie. Y claro, no te preocupes que dentro de este video no estaremos revelando ninguna información importante que pueda arruinar tu maratón. Sin más que decir, esto es Zapping Top y aquí te presentamos 10 razones por las que debes ver Cobra Kai ya mismo. Iniciamos la lista con el detalle más importante. Netflix es ahora el encargado de la transmisión mundial de esta serie. Originalmente era YouTube quien mediante su versión de pago permitía a los usuarios el poder ver esta serie. Pero tras contar con dos temporadas, esta compañía cedió los derechos al gigante del streaming. Es por ello que un gran motivo para ver este show es que ahora está al alcance de cualquier usuario de Netflix. Antes uno debía pagar una versión premium de YouTube para poder ver la serie. Algo que prácticamente nadie lo hace. Pero ahora esta gran producción está dentro del catálogo de Netflix al fin. Otro factor muy importante es que esta producción está muy bien cuidada en el ámbito de la realización. Las tomas, los escenarios, la fotografía, todo está bien hecho dentro de esta serie. Pero lo que muchos no saben es que este show se realizó con un presupuesto limitado y sin el apoyo de grandes compañías. Incluso toda la primera temporada ya había sido hecha y simplemente la ofrecieron a diferentes empresas para que la transmitan, demostrando así que se puede lograr mucho con muy poco. Mención aparte, las escenas de pelea son espectaculares, muy bien coreografiadas, tanto así que te olvidas que es ficción y crees que los golpes son reales. Toda esta serie bebe mucho de lo que es la música de la década de los 80, eligiendo diferentes canciones desde aquel entonces que son perfectas para lo que es este proyecto. Bandas y artistas como Boston, Twisted Sisters, ACDC, Roxette, Metallica e incluso Queen se encuentran presentes y muchas otras bandas más. Por otro lado, parte de la banda sonora original se basa en el uso del sintetizador, un elemento importante para la música en diferentes proyectos de los años 80, haciendo así que la estética musical se mantenga. La cinta en la que se basa la serie fue estrenada a principios de los años 80, por lo que si damos un repaso por este filme, la esencia ochentera está en su máximo esplendor. Pues bien, este mismo detalle retro lo mantiene la producción actual. Como lo dijimos en el punto anterior, las canciones elegidas son propias de la época, pero también tenemos diferentes diálogos, vestimentas o escenas que hacen recordar a los 80, haciendo así que la conexión con la película original se mantenga estable. Y ya que mencionamos esto, este proyecto logra hacer algo que muchas producciones intentan e intentan, pero no lo logran, tener una buena conexión con el material original. En este caso, la serie toma como base la cinta de 1984. Tras el éxito de Daniel y la derrota de Johnny, estos dos terminan con vidas muy diferentes, siendo así como da inicio el show. En el transcurso de los episodios, la serie va presentando nuevos personajes y nuevas tramas, pero a su vez se va mimetizando con la esencia de la película original, manteniendo sus diálogos, los hechos y enseñanzas intactas. E incluso toma todo esto y lo pasa a la nueva generación. Este es de esos proyectos que toma algo clásico y no lo arruina. Ralph Macchio y William Sapka fueron los protagonistas de la clásica cinta de karate. Siendo jóvenes e iniciando sus carreras, dieron lo mejor de sí dentro de sus respectivos papeles adolescentes. Ahora, años después, este par sigue manteniendo sobre sus hombros el peso principal de toda la serie, realizando un trabajo espectacular. Sus interpretaciones son muy diferentes a las que vimos de jóvenes. Ahora, cada uno de estos personajes puede lograr ser tan amable como problemático, dejando en claro que los años les han servido para llegar a pulir su talento actoral. Por otro lado, también contamos con un cast de actores jóvenes nuevos, y sin duda han sido muy bien elegidos para sus papeles, ya que estos lucen como adolescentes, actúan como adolescentes y pasan por problemas propios de su edad. Y claro, actualizados a las épocas modernas. No hay mucho más que decir. Nuestras felicitaciones para todo el elenco. Otro punto muy importante es que el show sabe manejar muy bien el drama e intriga. Karate Kid siempre se trató de disciplina, karate y romance, y pues esta serie cumple a la perfección con estas bases. Las dos primeras temporadas que se tienen hasta ahora, tienen todos estos ingredientes. Pero lo que queremos resaltar es que tras llevarnos por cada temporada, el cierre logra impactarnos a todos los fans. Los dos finales de temporadas mostrados son realmente sorprendentes, donde difícilmente un fan pudo adivinar exactamente qué pasaría. Y pues bien, esa sensación de querer saber cómo continúa la historia, no lo logra cualquier serie. Otro punto muy corto, pero para tener en cuenta, es el hecho de la recepción que ha tenido. Por parte de los espectadores casuales, esta serie se ha vuelto una de sus series favoritas modernas. Por algo estaban tan ansiosos de su estreno en Netflix. Por otro lado, la crítica también ha sabido recibir muy bien a Cobra Kai, donde en diferentes sitios, la serie mantiene una puntuación de 4 a 5 estrellas, o no bajando del 92% de aceptación positiva. Sabemos que la crítica no siempre es acertada, pero en esta ocasión los fans y los expertos están de acuerdo en que este es un producto de calidad. Uno de los puntos realmente importantes es que este show tiene futuro asegurado. Tras su primera temporada dentro del servicio premium de YouTube, la compañía accedió a renovar el show para una segunda temporada. Pero tras el estreno de la parte 2, YouTube no quiso hacerse cargo del proyecto, por lo que terminó a manos de Netflix. Muchos tomamos a bien esta decisión, pero por un buen tiempo no supimos nada sobre más temporadas del show. Afortunadamente, tras la adquisición de los derechos de transmisión de Netflix, también nos dieron a conocer que una tercera temporada estaría en camino. Esto significa que la historia continuará, por lo menos dentro de una temporada más. Tal vez esta nueva entrega signifique el cierre de la serie, o el paso para continuar bajo el manto de Netflix. Sea como sea, no te preocupes, porque este proyecto todavía tiene mucho futuro. Finalmente, cerramos el listado con el punto más importante de por qué debes ver el show. Y es que está pensado para complacer a aquellos fans legendarios que adoran a la cinta de Karate Kid, pero también posee una estructura narrativa que te puede atrapar incluso si no conoces mucho sobre la cinta clásica. Está claro que podrás conectar más fácilmente si creciste con las enseñanzas del señor Miyagi y el clásico torneo de Karate. Sin embargo, los nuevos personajes traen consigo nuevas historias y tramas, que son totalmente entendibles si es la primera vez que entras a esta franquicia. Incluso, si te llegas a sentir perdido en algún momento o no recuerdas un detalle en específico, la serie cuenta con algunos cortos flashbacks que te refrescarán la memoria, o en todo caso, te permitirán seguir con la historia. Así que ya sabes, no hay excusa para no verla. Y listo, ya conoces unos buenos motivos por los que debes darte tu maratón de Cobra Kai. Recuerda pasarle este video a tu amigo o pareja que tal vez no está seguro o segura de ver el show. Cuéntanos, ¿piensas ver esta serie? ¿Eres fan de la película original? ¿Te gustaría que habláramos más sobre Cobra Kai en el canal? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión.